Y vamos a ver cómo está el tema de, o sea, comprar algo, como que acá está medio bastante pesado y vamos a ver primero cómo está allá. Según está más o menos accesible. ¿Utiles escolares? Más es útil escolares, exactamente eso. Eso es lo que más está muy caro acá. Entonces allá podemos sacar una diferencia. Hay diferencia, hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia en el tema de los útiles, de mochilas, todas esas cosas, y más de mil pesos hay diferencia. ¿Y al mismo día de retorno? Al mismo día de retorno, exacto. Nos vamos a comprar, nosotros vamos a pasear. Perfecto, entonces cuéntame eso. ¿Cuáles son los motivos por los cuales se está lleno Encarnación? No, no vamos a Encarnación, vamos al Chaco, Paraguay. ¿Y cuánto tiempo, digamos, ganan? Un 20 días. Visitas familiares. Nosotros venimos, aprovechamos el fin de semana largo y nada, venimos de visita. Con toda la familia. ¿Cuántos días se estarían quedando, Prox? Cuatro días. ¿Cuánto tiempo está esperando en la fila? ¿Mucho tiempo? No, 30 minutos, más o menos. Es que digamos, poco comparado con otras. Sí. Y cuéntame, ¿cuáles son los motivos por los cuales ustedes están viajando a Encarnación? Y vamos a pasear. Estamos de vacaciones. ¿Aprovechando los periodos? Claro. ¿Cuántos días esperan quedarse allí? Y vamos y volvemos. Pasamos el día. La verdad que pasar el día, porque es el fin de semana largo, y como no tenemos posibilidades en otro lado, y de paso ver los chiringuitos, achiringuitos, comprar adornos también para una fiesta que estamos organizando 90 años, y una tía. Eso en realidad, porque estamos organizando nosotros y queremos eso. Después para pasar el día, aunque no creas que estamos haciendo semejante cola, pero para hacer algo distinto. Son motivos especiales, motivos familiares. Es un cumpleaños acá de mi nuera. El papá de mi nuera es el cumpleaños de él, entonces estamos yendo para la visita. ¿Van a aprovechar quizás a hacer algunas compras en Encarnación? Sí, quizás sí. Quizás sea de venida, zapato, mochila y eso para el quiegue con algunas cosas. ¿Usted considera que es mucho más barato que en Encarnación? Exactamente. Son 50% menos. Yo creo que es bastante. ¿Cuánto tiempo está esperando en la...? Casi dos horas ya. ¿Cuánto? Dos horas. Hace como media hora ya. ¿Considera que es rápido comparado con otras? No, la verdad que no. Muy lento va la cola. ¿Y cuáles son los motivos por los cuales están viajando? Mi hijo va a jugar fútbol a Paraguay, un amistoso internacional. ¿Y van a aprovechar, digamos, esos feriados también para quedarse más tiempo o solo es un día? No, es un partido, vamos y volvemos. Pero si va así la cola, no creo que ahora salimos, volvemos otra vez. ¿Y aprovecharán a hacer compras? ¿Alguna compra de útiles escolares? No, la verdad que no. Paseo. Aproveitar el feriado, visitar familiares. No, 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 no. ¿Y un turista? Sí.